Uno tiene que ayudar a su gente, pero la diferencia es esta, la diferencia que el diezmo, las iglesias y los pastores, ellos piden dinero en el diezmo, el diezmo nunca fue dinero, no fue, fue la cosecha, fue la cosecha, fue los frutos de la cosecha, un animal, el aceite y cosas esas, y eso era para los levitas, para los levitas, dame esto, este es el libro del profeta Micaías, capítulo 3 y versículo 11, allá los hermanos supuestamente están dialogando de la Biblia, pero si en realidad quieren dialogar, acérquese acá, porque aquí tenemos la verdad, aquí estamos, si mira ellos, ellos no están leyendo de la Biblia, mírenlos, nomás mírenlos, ¿tienen Biblia en su mano? No, nosotros si quieren dialogar, aquí tenemos la Biblia, traigan acá sus razones y vamos a hablar con la Biblia, no con la mente, así es, lee eso, este es el libro del profeta Micaías, capítulo 3 y versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, por precio, dice que los sacerdotes falsos enseñan por precio, así es, el diezmo lo ridiculan a uno porque no les da el diezmo, lo hacen a uno ver mal porque no dan el diezmo, el pastor quiere que le pague su renta, quiere que le pague su negocio, quiere que le pague por su cariño, así es, ¿qué dice? mira, ¿sabe qué? yo soy profeta de Dios, me tienen que dar a mí para que yo a ustedes les enseñe aquí todos los días, así es, enséñales eso es contra Dios, ¡dales luz! Dios nunca cobró, nunca pidió para comer, todo se le daba, se le daba porque sabía, pero aquí Dios está hablando contra los falsos pastores, yo entiendo eso, por eso le digo que viene, pero ¿sabe qué? ¿cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? dos meses, ¿y en esa iglesia todavía le están pidiendo el diezmo? sí o no, sí, ok, pero yo no, yo no doy, pero ¿sabe qué? no es nomás que no dé, no regrese a la iglesia, no regrese, ¿sabe por qué? ¿cómo va a ir a una iglesia que le están enseñando falsas doctrinas? ¿cómo va? sí, pero eso, puede ser que ellos tengan eso, pero todos los demás están contra Dios no, 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 pero ¿qué mandamiento dice eso? no hay, ese es mandamiento de hombre, ese es el mandamiento de Dios, termina mi caída, hay miles y miles de cosas en la Biblia que no nos enseñan, así, dale un agua a la hermana, y sus profetas adividan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, mire lo que dicen, ellos se apoyan en Dios, se apoyan, ok, mire lo que dice Dios, léelo otra vez, y se apoyan en Jehová, hermano, hermano, usted, usted cree en Dios, me parece que estaban hablando de la Biblia, venga, acérquese hermano, usted, usted es pastor, sí o no, ok, primer Pedro 4 y 11, siendo pastores, ¿verdad? Dios nos llamó a ser pastores para el pueblo, sí o no, ok, haciendo pastores, ¿qué tenemos que hacer o hablar para ser justificado en nuestras palabras? ¿qué tenemos que hablar? el amor de Cristo es para todo, pero esa no es la pregunta que le pregunté, hermano, la pregunta era otra cosa, tenemos que ser justificados en la palabra de Dios, ajá, exacto, ajá, 100%, ¿cuál es la, y qué es la palabra de Dios? la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, ¿qué es qué? ¿qué? enseñar que los mandamientos, esto, ok, sobre el evangelio es enseñar los mandamientos, ¿verdad? ahora mire qué más dice, lee, 4 y 11, este es el libro, este es el primer libro de Pedro, capítulo 4 y versículo 11, si alguno habla, si alguno va a hablar, va a enseñar, va a opinar, para su opinión, va a opinar de Dios, de la Biblia, ¿qué dice Dios? si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿a dónde se encuentran las palabras de Dios? en la Biblia, por ejemplo, si uno va a decir Dios vino para todos, o Dios vino a reunir al pueblo, tenemos que encontrar la Biblia que diga eso, y yo le voy a dar un ejemplo de cuando Dios dijo algo a lo contrario, lee, si alguno ministra, el ministrar es que enseñar, reunir al pueblo, si alguno va a hacer eso, ¿qué tiene, qué dice? si alguno ministra, ministre conforme al poder, al poder que Dios da, en primer lugar, para ministrar, enseñar, tenemos que usar la palabra de Dios, no nuestras opiniones, y se lo vamos a tocar ahorita, vamos a tocarlo, 100%, no palabra de hombre, no palabra de hombre, y acuérdese, y acuérdese, en la Biblia, y todo lo que tú dices, está basado en la Biblia, la Biblia te resulta, exacto, así es, usted dijo que es pastor, ¿verdad? el hermano dice que vino a hablar del 10, ¿sí o no? ok, primero mire lo que dice acá Dios, dame, Mateo, mire lo que dice Dios acá hermano, lee, este es el libro de San Mateo, capítulo 10, y versículo 34, dale luz, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, espérate, ¿quién está hablando acá? Cristo, está en rojo, este es Jesucristo, léelo otra vez, dale luz, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, Jesucristo dijo que él no vino a traer paz, él no vino a traer paz, todos creen que Jesucristo es un hombre que nomás fue de amor, te quiero, no, no fue de esa manera, después de esto hermano, después se la vamos a tocar, después se la vamos a leer, después se la vamos a leer, hay que terminar esto primero, léelo otra vez, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, ¿sino qué? espada, ¿por qué no enseñan eso en la iglesia? eso no lo enseñan en la iglesia, ¿espada a quién? a ver pues, ¿contra quién? pero ¿contra quién? la espada va a ser contra quién? ¿qué es el pecado? el pecado es lo contrario que para Dios, ¿qué es qué? primer Juan, ¿qué es qué? ¿qué es el pecado? dale luz, ¿qué es el pecado? si, si claro, ¿pero qué es el pecado? el pecado si, si lo es, si lo es, ¿sabe por qué? porque el vino, el dijo, el dijo, el nos mandó a derribar las doctrinas, por ejemplo, el pecado, si, a usted porque usted es un falso pastor, usted enseña el diezmo, usted enseña el diezmo, vamos a ver qué dice Dios, lee esto, este es el primer libro de Juan, capítulo 3 y versículo 4, todo aquel que comete pecado imprinque también la ley, ¿por qué? pues el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, de acuerdo, la vida dice, pues el pecado es infracción de la ley, cuando uno quiebra las reyes de Dios, ese es el pecado, dame Mateo 7, el hermano, mire, en lo que ha pasado en la iglesia cristiana, la religión nos ha mentido por muchísimos años, mire lo que pasa, mire lo que pasó con Jesucristo, Mateo 7, este es el libro de San Mateo, capítulo 7 y versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, por eso, este hermano, él dice que es pastor, pero él dice, no, esto no es de Dios, muchos de ustedes dicen, no, esto no es de Dios, porque es algo diferente, algo en lo que no han acostumbrado a enseñado a enseñar, la misma manera, porque la gente estaban admirados a Jesús, léelo otra vez, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su vida, ¿por qué? porque les enseñaba, ¿por qué? porque les enseñaba, Jesucristo enseñaba de qué manera, como quien tiene autoridad, porque Dios nos dio la autoridad, no hablar suave, no hablar suave y alto, y aparte de toda falsa doctrina en la iglesia, por ejemplo, el diezmo, el diezmo, dame eso en Deuteronomio 14, hermano, usted pide el diezmo en su iglesia, sí o no, usted pide el diezmo, sí o no, sí, vamos a Gálatas 5 y 2, 5 y 19, hermano, espérense, aquí estamos los varones, los varones, pero este no es el lugar para la mujer, porque la Biblia dice, dame eso, dame eso, Efesios 5 y 2, no, pero cuando estamos hablando los hombres, la mujer se tiene que callar, mire lo que dice, ve, este es el libro de Efesios, capítulo 5, que escuchen, miren, miren, escuchen lo que dice Dios, miren que no estoy mintiendo, le, este es el libro de Efesios, capítulo 5, y versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, a su marido, le, como al Señor, porque el marido, ¿por qué?, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la mujer que tiene que sujetar al marido, al marido, y tiene que caer, ¿cómo está tu mamá? 1 Corintios 14, ya se levantó la otra, ¿por qué están gritando? Dios dice que la mujer se cae, miren lo que dice acá, ve, este es el libro, el primer libro de Corintios, capítulo 14 y versículo 34, ve, vuestras mujeres, vuestras mujeres, vuestras mujeres, vuestras mujeres, vuestras mujeres, vuestras mujeres, vuestras mujeres caen en las congregaciones, vuestras mujeres, 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 gran confusión salam israel most high in christ bless you this is captain abiel we're at it again our focus is to the mighty tribe of issachar that's right for the month of september we will hit every mexican community in every city every sunday our effort from the previous flyer missions have been fruitful and it shows make sure you download the latest flyer from our cap flyer section on israelunite.org continue the fight all hands on deck let's provoke god to send his son christ to save us so we can go home shalom so 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 so